Porque esto me interesaba muchísimo, hablar con Javier Españolo, que es de Defensa Civil de Villa Yardino, Córdoba. Hola, Javier, muy buenas tardes. Ay, querido, estábamos acá con Esteban, Japas, preocupados porque no te encontrábamos. Ah, querido, claro, ya sé que la montaña no tiene señal. Bueno, quedate quietito por ahí donde estás. Y contanos, mi amor, porque ya hablamos con Madó Campos de la Asociación Civil de Characato, mientras tanto, porque me preocupa tanto, nos preocupa tanto esto de los incendios en Córdoba. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo será la ley de bosques? ¿Cómo colaboramos? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a hacer una ley de bosques. Bueno, vamos a hacer una ley de bosques. Bueno, vamos a hacer una ley de bosques. Sí, mi amor, pero hay muchos intereses creados porque hay gente que quiere construir, hay gente que quiere plantar, hay gente que quiere... O sea, si ha visto, hay videos de gente que se ve incendiando. Bueno, vamos a hacer una ley de bosques. Tremendo. Tremendo. Pero yo también, han subido a las redes, perdóname. No, no, niego que esto haya pasado, obviamente. Pero gente quemando, se las ve como arando la tierra, pero tirando como nafta y fuego detrás. No, 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 no. Sí. Sí. Sí, porque me imagino que si ustedes ven un video con una persona quemando, como vi, yo digo, bueno, ¿por qué no lo meten preso? No. Gracias. Bueno, yo escucho en la justicia, no creo, por problemas personales. Pero me gustaría volver a hablar porque nos costó mucho y tenemos que entregar el programa en un ratito. Pero bueno, dicen también que había muchos intereses creados para construir una autopista, que ya vienen diciendo, ¿no? Entonces... Sí, mi amor. No, mi amor, no voy a discutir, solamente te comento, tesoro. Es al contrario, lo que queremos acá, Esteban y yo, es sumar y luchar y abogar por la ley de bosques. ¿Por qué se demora eso? Porque eso es fundamental. Es fundamental que salga la ley de bosques. Sí. 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 Pero por favor, es que se han quemado miles de hectáreas, que eso cuánto tiempo más demora en volver a crecer todo eso, ¿entendés? Es una cosa que se me estruja el alma. Por eso, mi amor, entonces, cuenten con nosotros, contá conmigo, con Esteban y conmigo. Acá tenés tu espacio para hablar, para pedir, para... Sabés que yo amo Córdoba, es mi lugar en el mundo. Yo no soy Córdoba. Muchos piensan que soy cordobesa, pero no, no lo soy. Elegí Córdoba como mi lugar desde chiquita. Entonces, nada, cuenten conmigo todo lo que haya que hacer, las movidas que haya que hacer para poder agradecerle a los bomberos y agradecerle a todos ustedes que se han movido y se han manejado como locos, arriesgando la vida, ¿no? Bueno, contámelo. Bueno, contámelo. Bueno, cuando lo presenten, decime y yo voy. En serio, cuenten conmigo, cuenten conmigo. Yo te agradezco muchísimo este tiempo. Te mando un beso enorme, un beso a toda la gente de Córdoba. Hoy un abrazo enorme a los bomberos que los amo y a toda la gente que ha colaborado arriesgando su vida, reitero. Bueno, querido mío de mi corazón, yo ya tengo tu teléfono, vos tenés el mío y estamos conectados, sino por la gente de ahí de Yardino, por Mónica Quintana y por el doctor. Querido, gracias, gracias, gracias. Gracias a Dios. Nosotros, tanto rezamos. Bueno, mi amor, Gordo, te mando un beso enorme porque tengo que dejarlo por protocolo. No tenemos más tiempo. No tengo más tiempo porque tienen que limpiar y desinfectar todo porque hay otro programa. Así que te mando millones de besos y bendiciones, Javier. Cuenten con nosotros, ¿sí? Gracias, mi amor, gracias. Gracias, gracias. Bueno, no tenemos tiempo. No tenemos más tiempo. Giorgina me pediste temas, no tenemos más tiempo. Bueno, este tema lo guardamos. No hay tema, este, pero lo vas a escuchar al principio. Era para meditar, para bajar, tanta... No hay tema, esta, esta. No hay tema, esta. Gracias, Dios. Gracias.